¡Ey! ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. El siguiente video entre la selección de Suecia y la selección de Corea llega gracias al patrocinio de OneFootball, la aplicación que no te permite perder ningún detalle de la Copa del Mundo, goles, notas, resultados, entrevistas, horarios y todo lo relacionado con el Mundial. ¿Qué estás esperando para descargarla? Te recuerdo que es totalmente gratis y que está disponible para Android y para IOS. El link de descarga está aquí abajo en la descripción de este video. No lo dudes, no lo pienses, descarga OneFootball. Bueno amigos, el turno el día de hoy era para la selección de Suecia y la selección de Corea del Sur. Les recuerdo que este par de selecciones hacen parte del grupo F junto a la selección de Alemania que cayó el día de ayer y la selección de México que dio la gran sorpresa. Un partido con mucha expectativa porque se decía era un partido muy parejo, pero iba a ser el partido para el equipo de Suecia ya que iban a poner condiciones desde los primeros minutos. Estarían atacando muy seguido al portero de Corea del Sur y lo volverían figura. Jugadores importantes como Granbits, el capitán con la blusa número 4 y el número 10, sí señor, Forsbergs, el hombre del Leysin, sería un equipo muy contundente este Suecia. Un equipo que atacaría ordenadamente, un equipo que no se desesperaría y un equipo coreano que también tuvo una que otra escaramuza, pero dejó mucho que pensar en esta primera presentación. Fue muy superior el equipo de Suecia, fue muy sobresaliente y fue un equipo que constantemente estaba volviendo figura, por falta de efectividad diría yo, a el arquero de la selección de Corea. Pero sí señores, llegaría una falta, una falta groserísima, ponen al número 4 que es su capitán, hablamos de Andrea Grotwitz, este cobraría un tiro penalti y pondría señores el gol de forma rastrera al palo derecho, pondría qué gol y pondría a ganar al equipo de Suecia. Con este gol Suecia ganó el partido, con este gol Suecia se acomoda también como segundo con los mismos tres puntos y la misma diferencia de goles que el equipo mexicano. Y dan un paso importante y al que ponen en apuros es a la selección alemana. Señores, un partido donde la selección de Corea diría yo tuvo entre 2 y 3 tiros al arco y pare de contar, el que siempre buscó el partido fue la selección de Suecia. Un equipo que trianguló bien la pelota, un equipo que es muy potente por arriba fue lo que pude notar, un equipo que constantemente desde los costados manda para que cabeceen esos dos grandotes, ya sea Larsson o sea el número 10 o el número 9 que tuvo más de dos mano a manos con el arquero, que el arquero de Corea del Sur se estaba haciendo figura. Pero el fútbol es justo y de tanto insistir el equipo de Suecia llegó el premio, el tan anhelado gol. Llegaría en el minuto 65 como les decía el lanzamiento de punto penalti de este hombre, del número 4. Y así fue el final del partido para darle los primeros tres puntos al equipo de Suecia. No siendo más amigo te digo, Dios te bendiga.